La delantera a Muñoz y a Sandoya, sacará el cuadro de Nueva Era, esto señoras y señores González, Valencia, corto nuevamente, Sandoya, Muñoz, ponga el freno, Sandoya, el cintro a la olla Cuidado y Oxay señores, no pasa nada, piquen el palo, llega la oportunidad, llega la primera Hay una mano que dice el árbitro central ahí, eh Muñoz, este es Mercado tocándola, siga Mercado, pase en profundidad, llega la primera, llega la primera Sandoya, 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 no, oportunidad desperdiciada por parte del cuadro de Penírez Por amor a Dios, hable maestro, hable maestro Salazar en la marca, cuidado, está Salazar La deca, pasar, Mercado, pégale en Mercado ¡Blazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peniel! Llega Mercado para hundir al fondo de los piolines, nada que hacer para el portero o perlazo de Nueva Era Es un Valdez, siga Valdez, este es Mercado, Jordi, Jordi, no Oportunidad desperdiciada Bueno, son esos pases o esas instancias en las que... No es que paso ese Melec, ¿no? Y se viene Nueva Era, atención, busca el empate ¡Epa! Penal Penal, 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 penal Y dudó el central, pero es penal Penal, 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 penal Ay, ay, ay Penal para el cuadro de Nueva Era y la pelota la agarra Corozo Bueno, mira, y esto es lo que yo te decía, ¿no? Al fondo de los piolines, se los contamos Este es Moreira ¡Atapó el portero! ¡Y está el remate! ¡Gol! 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 De Moreira Con un rebote En primera instancia El portero salva el penal Ay, un rebote Por ese que no se cumplió Ese partido Cuidado, se viene la gente de Nueva Era Cuidado Y se viene el cuadro de Nueva Era Moreira Solo Moreira Llega, llega, llega No, 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 no Salazar No cierra la pinza Increíble Lo que se acaba de perder el cuadro de Nueva Era Era la oportunidad de Oro Mercado antes era Valdés Gordo, dividido Se viene Sandoja Anímese Sandoja individual Sandoja Péguenle al arco Al arco Al arco Al arco No, no, no ¿Cómo se acaba de perder esta oportunidad del cuadro de Peñil Silva? Y le quedaba la pelota El cuadro de Nueva Era Por el centro Se viene Nueva Era Moreira, Moreira ¡El arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nueva Era! ¡Moreira acaba de mandar un bombazo! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! Bueno, el premio para Moreira, señor Lo aclaramos El número 9 La figura del partido Esto es de actitud Y Moreira Realmente Realmente